Bienvenidos al resumen de las notas del parche 3.23 alas de la victoria. En esta actualización veremos a la nueva diosa de Smythe, los últimos ítems de la odisea 2017 y el aspecto tier 5 de Anubis. Empecemos. Tanto Bacoyares recibirán una actualización en sus aspectos de maestría. Kepri obtendrá un nuevo emoticón de baile. Esta es la ronda final de contenidos para la odisea, la cual nos traerá unos fantásticos aspectos comenzando por Apoix, agarre escalofriante, quien llega invocando su horda congelada al campo de batalla. Sus afectos obtienen una actualización gélida y sus zombies portan armaduras heladas. Ahora, viajemos de vuelta en el tiempo con Camasots Jurásico. Este dinosaurio alado está listo para devorar a sus presas. Además de su nueva apariencia, sus habilidades también adquirieron efectos inspirados en la prehistoria. También se encuentra disponible en la odisea el paquete de anunciador de Chak. Y finalmente, el momento que todos hemos estado esperando. Elegido por la comunidad para hacer el tier 5, la recompensa final limitada de la odisea ya está disponible. Estamos muy emocionados por la revelación de Anubis Pacto Demoníaco. Anubis inicia como un acólito humano intentando invocar a un demonio. Pasará por cuatro transformaciones hasta su estado final demoníaco, causando estragos en el campo de batalla. Este aspecto presenta cuatro modelos únicos, cuatro sets de efectos únicos, cuatro paquetes de voz únicos, música personalizada, emoticones personalizados y un aspecto de retorno personalizado que puede ser usado en cualquier dios de Smite. Hay muchas características en este aspecto, pero mi favorita personal es su emoticón en su forma final en donde invoca un cielo ardiente, el cual puede ser visto por todos los jugadores. Para desbloquear este aspecto, deberás alcanzar el nivel 21 de la odisea, obteniendo puntos odisea y comprando contenido de la odisea. Continuemos con los cambios en los ítems. El yelmo de la legión celestial verá una disminución en sus protecciones físicas y un aumento en su costo. Tanto la estrella de la hidra y el lamento de la hidra obtendrán una reducción en sus tiempos de reactivación. Y el fragmento obsidiano verá reducido su poder mágico. Vamos con los cambios en los dioses. La habilidad 72 transformaciones de Erlangsheng tendrá una reducción en la duración de su potenciamiento tanto para la tortuga y el visón. Hades obtuvo algunos ajustes en este parche. La maldición adquiere un incremento en la duración. Manto de oscuridad ya no derriba a los súbditos y Pilar de la agonía obtiene un incremento en su potenciamiento de protecciones. Los virotes explosivos de Jingwei obtuvieron un cambio en la probabilidad de golpes críticos y adquirió una reducción de tiempo de reactivación. Los puntos de salud de Kepri fueron incrementados. La bendición de Terra obtuvo un incremento de tiempo de reactivación. El asalto jeroglífico de Todd verá un incremento en su velocidad de proyectil. Evadir y castigar obtuvo un incremento de radio y el glifo del dolor adquiere una reducción de costo de maná. Y finalmente, Tyr obtiene un ajuste en su cambio de postura. Ahora esta habilidad puede ser usada desde nivel cero, pero no tendrá los beneficios de su pasiva. Y ahora es el momento para la última diosa del 2016. Conoce a Nike, la diosa de la victoria. Ella es nuestra nueva guerrera griega y está lista para guiar a los dioses a la batalla. Su pasiva, a la victoria, establece tres metas que el equipo puede lograr para obtener un incremento de fuerza. Tras completar la meta, el equipo de Nike obtiene un laurel que incrementa el poder y velocidad de movimiento. Su primera habilidad es fisurar. Ella azota el suelo dos veces, infligiendo daño. Su segunda habilidad es plan de acción. Nike planifica su siguiente movimiento en la batalla y obtiene HP5 y su siguiente habilidad adquiere una bonificación de daño y un efecto especial. Su tercera habilidad es salto valeroso. Nike salta y luego impacta el suelo, infligiendo daño y derribando a sus enemigos. Y finalmente, su definitiva es vigía de Zeus. Nike se transforma en un sentinela acorazado y envía una onda de choque haciendo daño y ralentizando a los enemigos. Ella obtiene 40% de su salud máxima como un escudo. Y esto es todo en el resumen de las notas del parche 3.23 alas de la victoria. Como es usual, encuentran las notas del parche en la descripción de este video o es click en el recuadro para ver el análisis de las notas del parche con Firebook y Fixit.